Hola, ¿qué tal? Saludo especial. Titulares de hoy, último minuto. La respuesta de por qué la nación norteamericana entraría en quiebra o no, en breve se las cuento. Revés para Washington. Salvadoreños en un sondeo de La Voz de América respaldan el gobierno de Bukele en un 99%, pese a que en las últimas horas Joe Biden dijo que Bukele amenaza la democracia. Este sondeo se realizó en tierras norteamericanas. Los S-400 rusos se preparan y se están entrenando para batir misiles hipersónicos. Aviones militares rusos bombardearon el área donde estaban estacionadas las tropas turcas en Afrin. Corea del Norte lanza mensaje a Occidente y posa Kim Jong-un con uno de los misiles estrella. Irán comienza ejercicio militares en medio del desierto. Mucha atención porque Taiwán no acepta la reunificación de la isla a la República Popular de China. Ya le cuento todos los detalles. Los invito para que se queden hasta el final del video. Y si creen que este contenido tiene utilidad, tiene valor, por favor nos acompañan con la manito arriba. Y muchas gracias por su audiencia. Este es el desarrollo informativo para hoy. Damos paso a toda la información de último minuto. Mucha atención porque la nación norteamericana siempre ha sido uno de los símbolos del capitalismo más importante del mundo. Y con el pasar de los años, el dólar ha sido hegemónico por encima de las economías mundiales. Y desde la crisis de la pandemia, la economía de los Estados Unidos ha sufrido coletazos bastante fuertes. Y para poder sobreponerse a ellos, el gobierno ha dado la orden a la Reserva Federal para imprimir billetes. Ya que como usted lo sabe, le ha tocado endeudarse para poder cumplir con todos los problemas sociales. Y el endeudamiento, según los expertos, será necesario para solventar la crisis. Pero ahora, este mismo se ha vuelto algo muy preocupante y agudo para la economía de los Estados Unidos. Este tema es algo muy complicado de entender, pero haremos todo el esfuerzo en este video. Para que pueda detenidamente captar la idea de lo que está pasando con la economía de los Estados Unidos. Y si bien, el gobierno de Norteamérica podría declararse bien en quiebra o no. Y esta situación no es de ahora. Presten mucha atención porque, amigo de Noticias de Última Hora. El gobierno de los Estados Unidos viene con esta situación de endeudamiento desde hace décadas. Y si no cumpliera con sus obligaciones, entraría la economía en recesión. Y de paso, acabaría con casi 6 millones de empleos estadounidenses. Y esta situación sin dinero se prolongara. Hipotéticamente, Estados Unidos no podría pagarle a sus prestamistas. Es decir, a los inversionistas. Oído a este dato, la deuda de los Estados Unidos asciende en estos momentos a 28.7 billones de dólares. Según el Tesoro de los Estados Unidos, esto se ha elevado. Y en la historia de los Estados Unidos, se ha suspendido o retrasado 78 veces desde 1960 este tema. 29 veces se ha hecho bajo los gobiernos demócratas y 49 veces bajo gobiernos republicanos. Una medida presupuestaria desde 2019, aprobado bajo el expresidente republicano Donald Trump, suspendió el límite durante dos años. Y cuando se levantó esta resolución, es decir, el 1 de agosto, en el gobierno de Biden en el 2021, Estados Unidos alcanzó el tope con una deuda nacional de 28 billones de dólares. Y esto pues hace que la nación norteamericana sea la más endeudada de todo el mundo. Si estás endeudado con un banco y tus ingresos son menores a tus gastos, va a ser muy difícil poder pagar estas obligaciones. Y por lo consiguiente, van a haber serios problemas para poder pagar la deuda al banco. Y de paso entrarás en bancarrota. Pero, ¿será que Estados Unidos, con su endeudamiento histórico, también se declarará en bancarrota? Te voy a explicar exactamente lo que pasa. Muchos países que han estado en la misma situación que los Estados Unidos, también han declarado bancarrota en épocas anteriores y no han podido cancelar sus deudas. Y si Estados Unidos declarara bancarrota, el colapso de la economía de los Estados Unidos y del mundo sería increíble e histórico. Pero ante la inquietud de muchos de nuestros seguidores del canal sobre si efectivamente Estados Unidos podría ir al default o podría ir a la quiebra, pues investigando el tema es mucho más complicado de lo que parece. Es decir, según los expertos, sí podría entrar en quiebra, pero no como parece. Y aquí es donde entraremos a analizar estos aspectos. Pero, ¿qué significa un default para la economía? Estados Unidos nunca ha incumplido los pagos de su deuda y eso es una columna vertebral del sistema económico mundial. El consenso entre los expertos es que la falta de pago sería algo increíble, sería una herida autofringida, que esto afectaría la recuperación de la economía y más porque se viene de una pandemia y quizás haría un daño permanente a la posición internacional de los Estados Unidos y su hegemonía a nivel de potencia económica. Y es que para mayor entendimiento de nuestros suscriptores, la deuda de los Estados Unidos ha estado creciendo mucho más en relación a su producto interno bruto. Y esto viene pasando desde los años 80. Muy lentamente, antes de la deuda, representaba el 30% del PIB y con el pasar de la crisis de la salud, llegó a esta cifra, 130% de su PIB llegando a deber 28.7 billones de dólares de su deuda. En caso de incumplimiento, generalmente se asumiría que habría una venta masiva de los valores del tesoro, conocido como los bonos del tesoro, y esto sucedería por múltiples razones. Desde inversionistas individuales, pues con pánico por el incumplimiento, hasta compañías que tenían los préstamos garantizados con los bonos del tesoro y que se vieron obligados a reemplazarlos con algo que se considera más seguro. La deuda de los Estados Unidos es tan grande que en voz de los expertos, esto tendría equivalencia al 33% de las economías mundiales. ¿Pero por qué la economía de los Estados Unidos está tan endeudada? Bien, es como si tú o yo, cualquier empresa, tenemos gastos que son los egresos y tenemos por otro lado lo que son los ingresos, que es lo que ganamos con nuestro trabajo o nuestro empleo. Pero en esta ocasión, los ingresos del Estado norteamericano equivalen a los impuestos que se le cobra a sus ciudadanos. Y con esto también tenemos que los gastos del gobierno de Estados Unidos están, por ejemplo, que se destinan a partidas presupuestarias en diferentes áreas. Por ejemplo, están los programas sociales, los gastos en defensa, el ejército, que es una de las potencias mundiales, fondos para la educación, están los fondos para la salud. Y con esto también ajuntamos que la nación norteamericana, desde hace dos décadas, según los expertos, viene teniendo un mal manejo de sus finanzas. Y esto se deduce a que el gobierno gasta mucho más dólares de los que estaría recibiendo actualmente. Y por esto, para entendimiento de muchos, el establishment norteamericano se tiene que endeudar para poder cubrir sus obligaciones económicas. Y por eso el techo de la deuda está muy alto, al punto de que el Congreso estuvo a punto de pararlo y dejarlo sin dinero a Biden. Palabras más, palabras menos. Es como si un empleado tuviera un salario de 1.500 dólares, pero gasta 3.000 y para poder pagar sus obligaciones se endeuda con tarjetas del banco. Pero a diferencia del gobierno del tío Sam, no utiliza tarjetas bancarias, sino que su impresora es de billetes. El dólar estadounidense es una moneda común en gran parte del mundo. Algunos países lo han adoptado como moneda oficial, mientras que en otros existe el lado una moneda local, que a menudo está vinculada al dólar para mantener estable su valor. En el caso de que se incumpliera, se reduce el valor del dólar y los países con sus economías altamente dolarizadas verían disminuido el poder adquisitivo de sus divisas existentes. Pero si hubiera tentativamente una solución negativa a la falta del dinero, en el gobierno norteamericano destearía usar de los bonos del Estado y esto se usa para amainar por problemáticas como la que se está planteando actualmente ante una crisis económica. Estos bonos que utilizaría el Estado norteamericano son básicamente lo que se conocen como pagarés, en donde a los compradores les queda implícito que, por ejemplo, si en la cantidad de mil millones de dólares le anexarían en 10 años un interés del 1,8%, relativamente no es tan atractivo, pero en cantidad se ve reflejado las utilidades. Y por eso el Tesoro emite este tipo de bonos para ir cubriendo este déficit fiscal que está ahorcando al gobierno de turno, en esta ocasión al gobierno de Joe Biden. Y aunque ustedes no crean, y aún con la situación en que está la nación de los norteamericanos, Según expertos internacionales, estos bonos tienen una demanda bastante alta y los prospectos o compradores fijos son los gobiernos aliados de Estados Unidos o cualquier gobierno en el mundo, así como también están los fondos de pensiones o los bancos internacionales. En todo el mundo muchas transacciones conllevan a requisitos de liquidación en dólares estadounidenses. En tiempos normales esto se considera de forma práctica asegurarse en los cambios repentinos en valor de una moneda local para que no perjudique dramáticamente las partes en una transacción que se liquidará en el futuro. Por ejemplo, una caída repentina y pronunciada en el valor del dólar. Esto se deduciría que las personas y empresas que anticipan el pago de los contratos existentes en dólares de hecho recibirían menos de lo que esperan por sus bienes y servicios. Los contratos comerciales más sofisticados podrían tener incluso cláusulas de cumplimiento que requieren acuerdos que sean negociados en caso de incumplimiento que se reduzca el valor de una moneda de reserva. Bien, esto mantendría a ambas partes un contrato completo y también complicaría, probablemente ralentizaría muchas de las transacciones. Retomando lo de los bonos, mucha atención. Y aunque ustedes no lo crean, muchos inversionistas prefieren realizar sus inversiones en los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Según ellos, es mucho más seguro que un banco. Pero aquí, en este punto, es donde está la punta del iceberg. Porque también está dentro de todos los compradores de los bonos que entran a jugar su papel con la Reserva del Estado. La Reserva del Estado es un consorcio de carácter público-privado de Estados Unidos que integra un total de 12 bancos centrales regionales situados en distintas ciudades importantes a lo largo y ancho de todo el territorio americano. Se ocupa de la política monetaria del país. Además, supervisa las instituciones bancarias con el fin de garantizar estabilidad económica. En pocas palabras, esta entidad público-privada es la que tiene el poder sobre la oferta y la demanda del dólar. Y ellos son los que también ordenan cuántos billetes se imprimen y si se hacen comprando bonos o no del Estado. Volvemos a explicarlo de la siguiente manera. El gobierno de los Estados Unidos actualmente tiene una deuda extrepitosa de 28 billones de dólares, 28.7 billones de dólares. Y para poder funcionar y pagar, debe echar mano de la emisión de bonos del Estado. Y así, según deuda, vendiendo estos pagares a los inversionistas de todo el mundo que dan por hecho que su dinero pues estará bien invertido y que tendrían dividendos en el tiempo estipulado. Pero, y entonces aquí es donde muchos de nuestros seguidores les surge la siguiente pregunta como por ejemplo, ¿Cómo paga el gobierno norteamericano su deuda que tiene una cifra mayor respecto a su Producto Interno Bruto y cómo hace para pagar los bonos que ya se han vencido? Y aunque parezca una locura el mecanismo, es que cuando un gobierno necesita pagar sus obligaciones en este caso el norteamericano se endeuda bastante y por esto se tiene que la deuda americana sigue creciendo sin techo. Por ejemplo, Warren Buffett dijo que si se emiten bonos en su propia moneda lo que se pondrá en duda es lo que sucederá con la moneda más no con la deuda. Pero no impagará la deuda. Estados Unidos ha sido inteligente al emitir su deuda en su propia moneda. Fue una de las explicaciones de Warren Buffett, uno de los muy populares economistas del mundo. Pero como les vengo explicando, aquí está en juego para que Estados Unidos no caiga en default o en quiebra, los inversionistas y la Reserva Federal de los Estados Unidos tienen su propio papel protagónico. Y en un caso hipotético de que nadie quiera prestarle dinero a Biden y le pierdan la fe a los pagos de los bonos del tesoro, este es un punto muy importante. Aquí entraría a jugar la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y por eso no hay forma de que el gobierno norteamericano entre en default o entre en quiebra, ya que la Reserva Federal de los Estados Unidos entraría a comprar los bonos que estén siendo emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos. Y de esta forma, el gobierno norteamericano nunca va a estar sin dinero para sus obligaciones. Y esta es la mínima diferencia entre las deudas de personas y las deudas del gobierno norteamericano. Es decir, si el gobierno se llegara a quedar sin dinero, simplemente vía Reserva Federal se ponen a imprimir billetes al 100 para abastecer sus arcas. Y queda claro que la deuda del gobierno norteamericano simplemente sería en papel y simbólica. Porque en el ejercicio tiene todo el poder para pagarle a todo el mundo, pero con tal que la deuda sea en dólares. Ya que si la deuda es en otra moneda de otro país, ya sería un grave problema. Entonces, para información de nuestros seguidores, ¿puede el gobierno norteamericano declararse en bancarrota? Bueno, hemos indagado y para muchos expertos esto sería posible. Otros dicen de facto que no es posible. Pero lo cierto es que Estados Unidos nunca va a estar sin dinero o declararse en quiebra. Nunca va a pasar. Porque haya o no compradores, la Reserva Federal va a estar imprimiendo billetes para la nación y siempre será la potencia monetaria que va a dominar el mundo. Por lo menos hasta ahora lo viene haciendo. Por eso la economía es la más influyente, la de Estados Unidos en el mundo. Que independientemente del mundo de las criptomonedas, el dólar es quien está dominando la economía mundial. Pero si esto dejara de ser así y cambiara y que sus inversores ya no quieran invertir en los bonos, en gran parte esto sería un problema. Pero con todo esto no iría a la quiebra Estados Unidos. Y ya se los expliqué por qué. Y no se iría a la quiebra por el simple hecho de que su deuda está en dólares. Lo que sí pasaría es que si en algún momento el dólar pierde su potencia o es decir su hegemonía en el mercado mundial. Estados Unidos sí podría sufrir con la hiperinflación y problemas económicos. Esto sí sería gravísimo. Mas no entraría en déficit fiscal. Ahora si la nación americana se endeuda en euros, yuanes, y no puede pagarles a estos países. Eso sí puede decir que entraría en quiebra el gobierno americano si no pudiera pagar su deuda. Y aquí entraría el gobierno de turno a tener que llegar a términos de acuerdo de pagos con sus acreedores. Además si hipotéticamente Estados Unidos no tuviera dinero el país tiene muchos recursos y tierras que puede vender para poder pagar. Una de las ventajas económicas que ha disfrutado Estados Unidos durante mucho tiempo es que es un imán para el capital mundial. Cuando la economía global es fuerte los inversores que buscan crecimiento canalizan dineros a través de empresas estadounidenses. Cuando los tiempos no son buenos los inversores buscan refugio en los bonos del tesoro. De cualquier manera los mercados globales están dirigiendo siempre capitales a Estados Unidos porque sea como sea es un buen resguardo de capitales y les proporciona una buena ganancia. Amigos suscriptores ¿Creen ustedes que Estados Unidos aún con todos los problemas económicos que tienen sigue siendo la potencia económica del mundo? Por favor me dejan sus comentarios en la cajita de respuestas. Cambiamos la información mucha atención porque en las últimas horas se ha conocido desde Rusia que las dotaciones de sistemas antimisiles rusos S-400 Triunf se vienen entrenando para abatir misiles hipersónicos. El ejército de Rusia se está centrando en repeler ataques masivos y aviones enemigos simulados de varios tipos y a distintas altitudes y latitudes. Dotaciones de sistemas antiaéreos Triunf S-400 del Distrito Militar Occidental de Rusia han destruido varios blancos simulados de misiles de crucero hipersónicos y deberes enemigos en unos ejercicios que se han celebrado en la región de Kaliningrado en un comunicado a través del Ministerio de la Defensa del país euroasiático. El entrenamiento está dirigido para repeler arremetidas masivas de un enemigo potencial con lanzamientos de misiles de forma electrónica. El ataque enemigo simulado incluyó el lanzamiento simultáneo de varios tipos de proyectiles de alta velocidad, maniobrabilidad, balísticos e hipersónicos de taller comunicado. También se sabe que este sistema de misiles antiaéreos móviles multicanales Triunf S-400 está diseñado para destruir todo tipo de armas de ataques aeroespaciales modernos y avanzadas, incluyendo proyectiles hipersónicos que viajan a una distancia de 400 kilómetros a una altitud de hasta 30 kilómetros y a velocidades no mayores de 4.8 kilómetros. Mucha atención porque en las últimas horas se ha presentado un duro revés para el gobierno americano que dirige Joe Biden, quien se aventuró a decir que el presidente de El Salvador es una amenaza para la democracia. Algo que según un sondeo no es bien visto para las declaraciones de Biden por los salvadoreños que precisamente están residenciados en territorio estadounidense. Y es que como ustedes saben la popularidad del mandatario salvadoreño no tiene límites y esto lo ha servido para que muchos salvadoreños se hayan pronunciado en una reciente encuesta en un sondeo que fue realizado por el Centro de Investigaciones de Estudios Sociales y Económicos de Centroamérica y que fue hecha en Estados Unidos. Allí hubo un revés para Biden pues en la opinión de muchos ciudadanos salvadoreños no comparten ni aceptan las declaraciones del presidente norteamericano que fueron dirigidas al presidente Bukele. Mientras se sabe que el país centroamericano ha salido a manifestarse en algunos en contra del presidente. No todos, estamos hablando de la oposición. Un 99% de los salvadoreños que residen en el país norteamericano piensan que Nayib Bukele es una de las mejores opciones del momento para que El Salvador, en caso de una reelección, así queda constatado que Bukele está por encima de la retórica de Washington y volvería a ser presidente. Y los datos contradicen lo expresado por Biden y el mismo Biden ha tenido que aceptar y a través de la voz de América dieron a conocer este sondeo entre los salvadoreños. De los 3.000 salvadoreños que viven en varias ciudades de los Estados Unidos como Boston, Houston, Maryland, entre otros estados, fueron entrevistados por la voz de América para responder acerca de la consulta presidencial de El Salvador y su pensamiento acerca del Bitcoin. Según datos que entrega la diáspora El Crédito en El Salvador, el 99% le apuesta a Bukele y se han manifestado a favor de la ley especial que fue aprobada por la Asamblea Nacional de El Salvador que garantiza el derecho al voto de los salvadoreños en el extranjero y es así como el gobierno de Norteamérica ha tenido que reconocer que casi el 99% estuvieron de acuerdo con la ley impulsada por el gobierno de Bukele y que también esta ley garantiza que cualquier persona que reside en el exterior, sea Estados Unidos o otro país, pueda postularse en encargos públicos. Según la información que ha sido entregada por la oficina del censo de Washington en territorio estadounidense, también en Estados Unidos ven a Bukele como la opción para superar la violencia que ha azotado durante tanto tiempo a El Salvador y sobre todo las pocas posibilidades de tener una economía solvente para la comunidad. Y los ataques en declaraciones de Biden a Bukele simplemente ha hecho que la popularidad del mandatario Bukele sea superior al punto de como se lo estamos contando estén de acuerdo con la reelección del mandatario salvadoreño. El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal y desde la presidencia lo han celebrado porque esto está ayudando a mejorar la estabilidad económica de muchos salvadoreños contando con una plataforma que tiene ya más de 3 millones de usuarios, los conocidos Chivo Wallets. Incluso en un mensaje de Twitter, el mandatario de El Salvador dijo que la plataforma o la aplicación se está moviendo más que los bancos de El Salvador juntos. Según las cifras que hemos conocido, el presidente Bukele tiene 3 millones de personas que han descargado el archivo Wallet superando las 500.000 aplicaciones trazadas por el gobierno salvadoreño desde su lanzamiento el pasado mes de octubre. Todo parece indicar que el Bitcoin apunta a desplazar el dólar en el país de El Salvador y según las estadísticas de los expertos, desde la entrada en curso legal se ha captado casi 2 millones de dólares en remesa a diario en una de las principales apuestas del Bitcoin y de Bukele que busca acabar con las comisiones de envío de remesas. Pero el Bitcoin no ha sido la única gran victoria de Bukele. El joven mandatario salvadoreño ha logrado echar a andar la economía de El Salvador en los últimos dos trimestres y este año ha experimentado un crecimiento exponencial influyendo en la valoración positiva de su gobierno de acuerdo a precisiones del Banco Central de la Reserva de El Salvador que cerrará este 2021 con una tasa de crecimiento del 9% que se considera por los expertos una de las más altas de la región logrando de esta manera posicionarse en el segundo lugar de las mejores economías de Centroamérica. Mucha atención porque en las últimas horas militares rusos bombardearon el área donde estaban estacionadas las tropas turcas en Afrin. Hace unos días informaciones que vienen desde Siria dicen que las formaciones kurdas atacaron con éxito un convoy de equipo militar turco cerca de la aldea de Afrin. Como resultado, el vehículo brindado del ejército turco fue destruido y dos militares pues cayeron y cuatro más resultaron coalesciones. Se supo que la aviación militar llevó a cabo una serie de ataques de la misma zona donde se concentran principales fuerzas turcas y cabe decir que esta arremetida lanzaron literalmente unas pocas horas después de que la parte turca anunciara que enviaba tropas turcas a Siria y realizaron una operación militar al norte de la República Árabe. Según la agencia de noticias Siria, los aviones rusos lanzaron una serie de ataques en las afueras de Afrin sin embargo aún no se proporcionan más detalles. Según fuentes sirias, fuerzas significativas del ejército turco y militantes controlados por Ankara se concentran en Afrin y sus alrededores y por esta razón las fuerzas kurdas se fueron en contra de un convoy militar de equipamiento turco y probablemente la parte rusa también arremetió en los lugares de concentración de los militantes y en caso de ruptura de los acuerdos entre Moscú y Ankara atacarán a las fuerzas turcas. Mucha atención porque en las últimas horas Kim Jong-un ha lanzado un mensaje al mundo y especialmente a Occidente y dice que nuestro enemigo no es un país concreto y esto es un mensaje antivelicista mientras posa ante su mayor misil balístico a través de las redes sociales. El líder norcoreano ha asistido este lunes a la exhibición del desarrollo de la defensa de la versión 76 del aniversario de la fundación del gobernante Partido de los Trabajadores y esto pues amparado por los misiles más grandes de su país. El líder norcoreano Kim Jong-un declaró en la exhibición de defensa que el enemigo de Corea del Norte no es un determinado país indirectamente pues enviándole un mensaje a Occidente como Corea del Sur o Estados Unidos y recalcó que Pyongyang únicamente defiende sus derechos de autodefensa. Dice nuestro enemigo es la guerra como tal, manifestó. En su discurso también el presidente de Corea del Norte se refirió a las advertencias de que el gobierno norcoreano percibe la hostilidad de Estados Unidos y la hipocresía de Corea del Sur. En este sentido acusó a Seúl de doble rasero por seguir aumentando sus capacidades militares mientras habla de paz, cooperación y prosperidad. También estuvo rodeado de varios equipos entre ellos misiles balísticos intercontinentales de fabricación Hwasong-16 las más grandes que dispone Pyongyang. El líder norcoreano afirmó que no tienen pensado desatar un conflicto y que no está discutiendo sobre semejante desenlace con nadie. Asimismo, resaltó que todos los arsenales que tiene Corea se necesitan para prevenir el conflicto como tal y aumentar literalmente la disuasión para proteger la soberanía nacional. Además de los Hwasong-16 la exposición militar contó con un misil hipersónico recientemente desarrollado por Corea del Norte y en el evento se conmemoró el 76 aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores y también contó con un show militar. En las últimas horas se conoce que Irán está con maniobras de defensa a gran escala en medio del desierto. El ejército y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán iniciaron este martes maniobras conjuntas de defensa aérea en las zonas desérticas del país informó la prensa local. Estos ejercicios se harán con diferentes equipos de producción nacional con una red de vigilancia óptica y el comandante de las maniobras el general Kader Rajin Sadeh detalló que la primera fase de estos simulacros tienen como prueba la capacidad de respuesta rápida y coordinada de las diferentes unidades militares ante una posible advertencia. Rajin Sadeh también añadió que los propósitos de las maniobras de protección de las fronteras aéreas de Irán la defensa integral de los objetivos sensibles y vitales del país medidas ofensivas y ciberelectrónicas así como contrarrestar advertencias aéreas provistas de misiles de crucero drones y aviones furtivos es la capacidad militar de respuesta que tendrán las fuerzas de Irán ante una arremetida extranjera. Mucha atención porque en las últimas horas se ha conocido que Beijing no ofrece ni democracia ni soberanía esto es lo que ha dicho Taiwán son las declaraciones en las últimas horas que ha emitido el gobierno de la isla rechazando los pedidos de unificación por parte del partido de la República Popular de China. El presidente de Taiwán dio un discurso este domingo durante lo que fue la celebración del día nacional reafirmando la determinación de la isla de continuar con su independencia ante los pedidos de China que ha dicho que pacíficamente iban a reunificar a la isla a la República Popular de China. Si bien Tsai Jingwen que es la presidenta de Taiwán dijo que esperaba que las tensiones con el régimen chino se apaciguanan aseguró que no debería haber absolutamente ninguna ilusión de que los taiwanes cedieran ante la presión de China nuestra posición sobre las relaciones a través del estrecho siguen siendo la misma ni nuestra voluntad ni nuestros compromisos cambiarán dijo pedimos que se mantenga el status quo y haremos todo lo posible para evitar que se altere unilateralmente. El discurso de la presidenta fue en medio de la demostración de fuerzas militares con aviones de combate surcando los cielos la oficina presidencial y lanzadores de misiles montados en camiones que desfilaron delante del escenario donde hablaba aviones con la bandera de Taiwán también volaron por el cielo. Estas fueron también palabras de la presidenta Seguiremos reforzando nuestra defensa nacional y demostrando nuestra determinación de defendernos para asegurar que nadie pueda obligar a Taiwán a tomar el camino que China ha trazado para nosotros dijo Tsai Esto se debe a que el camino que ha trazado China no ofrece ni modo vía libre democrático para Taiwán ni soberanía para los 23 millones de habitantes agregó la presidenta El discurso de Tsai fue en respuesta a las declaraciones del mandatario del dragón rojo que dijo que la reunificación nacional va a ser por medios pacíficos y que es la que más sirve a los intereses de la nación en China conjunto incluidos los compatriotas de Taiwán Xi Jinping también dijo que los que olvidan su herencia traicionan a su patria y pretenden dividir el país y no llegarán a un buen puerto serán despreciados por el pueblo y condenados por la historia haciendo referencia a Taiwán El líder del PSG también dijo que la unificación del país es exclusivamente interna instó a otros países a no entrometerse pues no tolerará ningún tipo de interferencia el pedido de reunificación de Xi este sábado es el último de la serie de acciones del régimen chino para presionar a la isla que debe de unirse a la República Popular de China durante los festejos del aniversario del PSG el régimen también envió aviones incluso con capacidad nuclear a sobrevolar el cielo de Taiwán con las medidas de intimidación para la isla según Daily Mail uno de los periódicos voceros de la propaganda del régimen chino Global Times publicó este lunes 11 de octubre un editorial sobre el discurso de la presidenta de Taiwán diciendo que forzar la reunificación acelerará el fin de los separatistas taiwaneses este mismo día el ejército popular de liberación utilizó la cuenta de la red social Weibo bajo el control del estado de la República Popular de China enviando un video de tropas que supuestamente están invadiendo la isla en un intento de demostrar la capacidad del ejército popular de invadir a la isla y que no posee ninguna experiencia militar algunos expertos afirman que todos estos ejercicios forman parte de las tácticas para distraer a los chinos de la crisis económica y los muchos otros problemas que afectan al país y despertar un sentimiento nacional dicen expertos en los Estados Unidos todo con el fin de conseguir apoyo para el pueblo y Estados Unidos reiteró su interés en mantener la independencia de Taiwán y llegó a un acuerdo con el Reino Unido para armar a submarinos nucleares de Australia cuyas relaciones con China también están en su peor momento también les contamos que recientemente el ministro exterior japonés declaró que está analizando cuáles podrían ser las respuestas militares de Japón ante una posible invasión de China a Taiwán sumado también a las pocas relaciones que Beijing tiene con la India y que presenta un escenario que no es muy bueno para el PSC ante un conflicto armado que se pudiera presentar en el futuro llegamos a la parte final amigos de nuestro video para hoy si cree que tiene utilidad lo invitamos a que lee la manito arriba nos deje su comentario que es importante para la cobertura del video gracias a todos nuestros seguidores que nos ven en Estados Unidos y en todo el mundo Dios los bendiga nos escuchamos en el próximo contenido si creen y si ustedes son nuevos en nuestro canal lo invitamos para que se suscriba y active la campanita roja de notificaciones nos escuchamos en el próximo contenido un abrazo rompecustillas para todos chau 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 chau